Y ahí te vamos cucuchucho, y así suena la misma sangre Y ahí te va André García, hasta la puerta de tierra caliente Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene la riuma y es muy amachona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Bajo las orejas tiene garrapatas, y tiene cuanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y ahí les va para todas las moremitas Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistir a caminar con mi dolor Pero aquel amor no me dejaba continuar, y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre Fuente gente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuánto año estaré contigo, si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó Que el destino de tus brazos me arrancó Que el destino de tus brazos me arrancó ¡Suscríbete! Música Música Música